Bueno, y logró sortear uno de sus primeros obstáculos, la nueva ley de migraciones que ayer fue aprobada por la Cámara de Diputados. Todavía quedan otras instancias legislativas. Queremos hablar sobre este tema, nos acompaña el jefe del Departamento de Extranjería e Inmigración, Álvaro Belolio. Álvaro, muchas gracias por acompañarnos acá esta tarde. Muy buenas tardes, muchas gracias por el tiempo. Primero, en términos amplios, la verdad que había mucha expectativa respecto a lo que iba a ocurrir en el Congreso. Es una normativa que se viene discutiendo desde hace bastante tiempo. ¿Cuál es la relevancia de lo que ocurrió en esta votación del día de ayer? Efectivamente, este proyecto de ley lleva cinco años el Congreso. Nosotros llevamos casi nueve meses yendo toda la semana a Valparaíso. 50 comisiones, 100 indicaciones, fue bastante trabajo. Y nos deja bastante contentos en que ya pasó justamente a la Cámara de Diputados un proyecto que define una nueva intuicionalidad, que se hace cargo un poco de la realidad del Chile de hoy. La ley actual era de 1975, no fue hecha en democracia, tiene una visión muy distinta y cuando había menos de 100.000 extranjeros en Chile. Hoy en día ya tenemos más de un millón y el pequeño departamento que trabajamos no da abasto para dar un servicio todo lo digno y eficiente que quisiéramos. ¿A qué atribuyes, y en estas discusiones que te ha tocado ver en todo este periodo, el que haya costado tanto poder ir avanzando en esta nueva normativa, en actualizar lo que hay en materia migratoria? Yo creo que hay algunas dudas legítimas sobre si se debe permitir o no que los turistas cambien su condición migratoria en Chile. El tema de los tiempos de plazo y de vivo proceso es un tema súper delicado. Había muchos acuerdos que efectivamente, convenciones internacionales, que había que acordar en los derechos de niños y niñas adolescentes, la protección del menor, varios de estos temas. Y hay que pensar que una ley bastante ambiciosa, o sea, tenía casi 180 artículos, había sido firmado por cerca de 10 ministros, el informe final tenía como 600 páginas, no es muy entretenido leer, pero es un tema que en la práctica plantea establecer la institucionalidad migratoria por los próximos 20 o 30 años. Ahora, uno de los puntos que mencionabas, que generó más discusión, tengo la sensación, es esta propuesta del artículo 56, que pretende impedir que quienes entran a Chile como turistas puedan optar a una calidad migratoria diferente, con tal de quedarse en el país residiendo de manera permanente, ¿es así? Efectivamente, lo que vimos, lo que decía ese artículo era lo que ocurrió hoy, que la gente llegara como turista y que si quisiera podía cambiar su condición a una visa temporaria, especialmente trabajadores. Si esto se aprueba tal como está, si sigue su proceso legislativo, ¿eso quiere decir que esa persona tendría que salir como turista y si quiere hacer algún cambio tendría que hacerlo afuera? En la práctica lo que nosotros planteamos es, si tú quieres venir como turista, entras como turista, sales como turista. Pero si tú quieres venir como residente, postula en cualquier consulado, o usualmente en el país de origen, y tú entras a Chile ya con tu bici y tu RUT. Por lo tanto, la inserción en Chile es mucho más efectiva, más eficiente, y cuando yo tengo RUT desde el día uno, la probabilidad que se unieran mis derechos en vivienda, en laboral, el acceso a salud, acceso a educación, es mucho menor. Hoy en día, seguir con el sistema actual, que por ejemplo, entre el 2015 y el 2017, entraron y se quedaron 700 mil turistas, esos son dos veces Valparaíso, y donde se demoran de 8 a 10 meses en tener su RUT, vemos que justamente terminan en casos de arriendo abusivo, en abuso laboral. Nosotros queremos ordenar el proceso para que sea lo más digno posible para el migrante, respetando sus derechos desde el día uno. Claro, ahora, para esas personas también podría ser más complejo buscar trabajo a distancia, o no estar acá en nuestro país buscando sus empleos, si es que ese fuera su objetivo. ¿Desde esa perspectiva no se corre el riesgo con una normativa de este estilo que hayan más extranjeros en situación irregular en Chile? En general, si solo fuera sujeto a contrato, sí. Pero hay dos visas adicionales que justamente apuntan a estos extranjeros. La primera es la visa oportunidades, y una visa que justamente fue la democracia cristiana la que planteó poner en la ley y se votó afirmativamente, para que las personas puedan postular a venir a buscar trabajo a Chile. Una visa de oportunidades laborales. Nosotros creemos que ahí es muy importante visibilizar cuáles son las oportunidades laborales, pero también en regiones. La migración ha sido excesivamente centralizada en Chile, al igual que muchas otras cosas. Pero como Santiago no es Chile, generar incentivos para que los migrantes puedan ir a otras regiones a desarrollar su proyecto de vida es muy relevante. Y también, por ejemplo, la visa para temporeros. Tenemos que encontrar la forma óptima para que ellos sepan dónde existen trabajos de temporada, cómo entregarles su documentación en los consulados más cercanos o en los puntos de tránsito, porque creemos que justamente temporeros que puedan entrar a Chile con RUT puedan tener y respetar sus derechos laborales. Va a ser fundamental para mejorar su calidad de vida. ¿Y en ese caso se otorgaría una visa especial? Sí. Hay categorías de visa, justamente la residencia. Tenemos los convenios internacionales, o sea, todos los convenios Mercosur. O sea, vemos que Perú, Argentina, Bolivia tienen ciertas condiciones. Tenemos la visa para temporeros. Las personas que trabajan menos de un año, pero desde el día uno, podrían acceder al consultorio, podrían poner a, si lo quisieran, poner a su hijo en los colegios. Usualmente no vienen con hijos, son trabajos temporeros. Pero podrían hacerlo. Pero también el respeto a sus derechos laborales. Tenemos visa de estudiante, tenemos visa de residente. Y también existen ciertas excepciones a los turistas que pueden cambiar su condición migratoria. Especialmente si es por reunificación familiar. O sea, si yo estoy vinculado con un chileno o con alguien con residencia permanente. O en la práctica, como lo define la política migratoria definida por el gobierno de turno. Es decir, existe cierta flexibilidad para que sean los gobiernos los que planteen cuál va a ser la relación del Estado. Desde nuestra perspectiva, una visa de oportunidades que visibilice las oportunidades tanto en áreas prioritarias como en regiones, es un camino bastante razonable para que no terminemos con 700.000 turistas buscando trabajo que muchas veces terminan devolviéndose después de estar 7 u 8 meses sin conseguir una visa y muchas veces vulnerados a sus derechos. Sí, desde esa perspectiva, ¿qué te parece esta crítica que plantea el diputado Matías Walker? Dice que se va a generar una migración elitista ya que este procedimiento lo podrán hacer quienes tengan más poder adquisitivo. Es decir, el salir y volver a entrar del país para poder hacer el cambio de visa. El diputado se equivoca porque piensa que es solo en el país de origen, cuando puede ser en cualquier consulado y solo considera la visa sujeta a contrato. Esto se complementa con la visa temporaria, las personas no necesitan estudio. Se complementa con la visa de oportunidades, donde, por ejemplo, nos tocó un caso donde había un artesano que quería trabajar en cuidados de la tercera edad en regiones y tenía más prioridad que alguien que tuviera un doctorado en Derecho, por así decirlo, que quisiera venir a Santiago. Justamente creemos que entregar la información a los migrantes de las reales oportunidades que hay en Chile y también de preparar al país para recibir a estos migrantes antes que se generen estos cambios demográficos, termina beneficiando tanto migrantes como nacionales. Por ejemplo, en la visa de oportunidades, un incentivo importante a profesionales de la salud, que es una deficiencia importante en el país en todas las regiones. También cómo hacernos cargo del tema de la tercera edad. Chile es un país que está envejeciendo. Que haya profesionales extranjeros que estén dispuestos a irse a regiones, o incluso no profesionales, sino también técnicos o de oficio, creo que va a ser un tema relevante para el Chile del siglo XXI, especialmente que nosotros sabemos que aquí a 10, 12 años los extranjeros en Chile van a ser más del 10% de la población. Sí, esa es la proyección que hacen ustedes, de que aumentaría a más o menos el 10%. Es difícil la proyección porque cuando tienes crisis geopolíticas, como el caso de Venezuela, hay flujos bastante mayores. Pero si todo status quo se mantiene más o menos parecido, el crecimiento y otro, de aquí a 8, 12 años, ya deberíamos ser un 10%. Considerando esto que se está discutiendo en el Congreso, las distintas normativas, lo que se logró aprobar ayer en la Cámara de Diputados, ¿cuáles eran las normas que ustedes consideran que entraban en contradicción con el pacto migratorio de la ONU? En general, lo que definía el pacto, había varias categorías de visa que no estaban contempladas en nuestra legislación. Había un caso justamente que las personas que sufrían desastres naturales tenían que tener prioridad en el acceso. Eso justamente no estaba contenido en nuestras normas. Había un caso donde efectivamente decía que había que establecer procesos constantes de regularización. Si bien nosotros estamos ahora en un proceso de revolución extraordinaria, como política pública fija, genera un mal incentivo. Porque en la práctica yo ingreso de forma irregular, tengo mayor probabilidad que según era mis derechos y espero una regularización que va a llegar. Ese incentivo desde nuestro punto de vista no era el mejor. Ahora, ¿eso pese a lo que decían algunos analistas internacionales como Zárate, de que el pacto migratorio supuestamente no obligaba a ningún país a tener que recibir migrantes o a asumir alguna de estas normas? Sí, pero en la práctica, o sea, la misma Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuando Panamá hizo una consulta en el 2016, dice que todos estos pactos se definen como soft law, como definiciones de estándar, y te las van a cobrar igual. O sea, todos estos analistas internacionales saben que estos pactos se los termina cobrando. Yo creo que es bastante razonable esperar definir nuestra legislación migratoria antes de analizar un pacto que tenga consecuencias directas para Chile. ¿Eso quiere decir que en el futuro se podría hacer una revisión de ese pacto? Eso va bastante más arriba de mí, pero yo creo que una vez que terminemos la tramitación, sí vamos a ver ciertos detalles en ese estilo. Y por último, ¿cómo ves lo que se viene hacia adelante? Porque esto es cierto, pasó un obstáculo importante, lo que tenía que ver con la Cámara de Diputados, pero todavía sigue la discusión en el Congreso. ¿Cuál es la proyección que se hace al respecto? No, nosotros tenemos, la otra semana va al Senado, donde se van a ver en qué comisiones se va a discutir. Yo creo que hay bastante interés en el Senado, hay varias terminologías jurídicas, legales, que hay que afinar en el proyecto, todo proyecto de ley es perfectible. Y una vez empezar a ver el tema del reglamento y también el componente territorial. Hoy en día es un poco extraño, porque extranjería en la provincia de Santiago depende del Ministerio de Interior, del Departamento de Extranjería, pero en regiones dependen las gobernaciones, que depende del gobierno interior. ¿Cómo homologar los procesos a nivel de país? Eso va a ser bien interesante. Los recursos, el desarrollo, definir las sedes regionales. Entonces yo creo que hay un desafío no menor. Un desafío logístico. Así es. Y especialmente que hoy en día los procesos de tramitación de visa, especialmente a la gente que viene como turista, son excesivamente largos. Si bien ya solucionamos el tema de la fila, donde no hay gente esperando nueve horas, sí los procesos de visa, los tiempos, no son los adecuados para lo que nosotros queremos. Muy bien. Álvaro Valolio, muchísimas gracias por habernos acompañado acá esta tarde. Gracias por la invitación.